...pedir, sin pasar con Franci, porque Franci ahora nos trae música. Exactamente, bueno, les quiero recordar que el Trio Los Condes va a estar presentándose mañana en Plaza Canoanas a las 6 y 30 de la tarde, no se los pierdan. Y ahora sí, nos vamos a delitar con su música. ¡Adelante! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!